Esta semana han ocurrido cosas muy interesantes, se lo contamos ahora. No cambio de canal, porque usted debe saber lo que pasa en el país. Ya vienen las noticias Pumba de la Semana. ¡Empezamos! El secretario de la Cenecit, Alejandro Rivadeneira, dice que jamás se habló de libre ingreso a la universidad. Eso es demagógico. Libre acceso a la universidad y luego una universidad libre. En entrevista el secretario de Cenecit, Alejandro Rivadeneira, dijo que se ha malinterpretado el mensaje del presidente. Jamás habló de libre ingreso a las universidades, sino de libre elección de la carrera y de la institución a la que el estudiante quisiera acceder. Y luego una universidad libre. Habló de libre elección de la carrera y de la institución a la cual quisiera el estudiante acceder. Desde aquellos que hemos vivido en nuestra época académica esa penuria de libre ingreso, sabemos que es imposible, que es un discurso simplemente demagógico. Es un discurso simplemente demagógico. Aquellos que promueven el libre ingreso no se dan cuenta o si se dan cuenta de la realidad no la quieren señalar. El país va a tener una sorpresa. Lo dijo la fiscal Diana Salazar sobre el caso INAH, que involucra en presuntos delitos a Lenín Moreno. La fiscal general del estado Diana Salazar contó que por medio de asistencia internacional, Panamá solo ha enviado el 50% de información sobre el caso INAH Papers. En este proceso se investiga los presuntos delitos de lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y cobro de coimas por parte del expresidente de la República, Lenín Moreno, y su familia. La denuncia por estos presuntos delitos fue presentada por el legislador Ronnie Aliaga a inicios del año 2019, pero hasta el momento no se ha recibido toda la información de parte de Panamá, que es el país en donde se constituyó la empresa INA Investment, y existían varias cuentas bancarias. Salazar también contó que ya solicitaron la otra mitad de información a ese país, y que en este caso existirían múltiples irregularidades, no solo en el tema INAH, sino con otras personas que se habrían beneficiado de ese proyecto. La Fiscal General del Estado presentó cientos de chats en las que Pablo Sely solicitaba destituciones y desvanecimiento de glosas. Dentro de la investigación del caso Las Torres, la Fiscalía General del Estado presentó cientos de chats que fueron extraídos del teléfono de Pablo Sely. En esos mensajes se evidencia cómo el contralor subrogante solicitaba destituciones a funcionarios públicos y desvanecimiento de glosas. En una de las conversaciones que tuvo Sely con Michelle Sedeño, directora nacional de Recursos de Revisión de la Contraloría, se solicita directamente que confirme la destitución de Vicente Bellis, rector de la Universidad Técnica de Manaví y suegro del excandidato presidencial Andrés Arauz. En los chats con esta funcionaria, el contralor subrogante también da otras disposiciones sobre procesos administrativos que estaban en marcha. Palabras como, déle de baja, detenga el proceso y concedan el recurso, se lee en las conversaciones. En las últimas horas, Pablo Sely, quien se encuentra detenido en la cárcel 4 de Quito, nombró a Carlos Río Frío González como su reemplazo en caso de ausencia temporal o definitiva. Polémica en redes sociales sobre el uso del avión presidencial Ante la polémica en redes sociales sobre el uso del avión presidencial por parte del mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo para su viaje a Estados Unidos, existe una ley, según el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla, que le obliga al mandatario a usarlo. En redes sociales, usuarios cuestionaron el uso del avión presidencial luego de que el mandatario previo a su gobierno haya cuestionado su compra. Otros respaldan su uso, aunque también criticaron que se use para fines particulares. La polémica también surge porque en el Código de Ética emitido en los primeros decretos del ASO, reguló el uso del avión presidencial para que sea solo utilizado en temas oficiales. Estas han sido las noticias Bomba de la Semana, presentadas por FDA, Centro de Terapia y Rehabilitación Física, ubicado en la Río Palora, Río Cutucú, esquina, Sector Central Telefónica, Totora Cocha, teléfono 2869-500. Síganlo también en redes sociales. Gracias por ver y compartir nuestro informativo. Los esperamos en la próxima entrevista. Siempre un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.